¡Ahhh! ¡Vamos a grabar! ¡Spots! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a coger a Valkyria para este primer spot y luego vamos a coger a Aruri. Ven aquí, Valkyria, una cámara. Mira, me voy a poner la cinta así, en plan... En plan Mohamed IV. Así, ya está. Agradezco un... una televisión andaluza, ¿sabéis? Que le ponen el mantelillo siempre por encima. Bueno, un saludo ahí a toda Andalucía, como os quiero, como me gusta vuestro acento. Bueno, primer spot. Cámara de Valkyria. Mira, rompemos eso para que se calle, que me salta el copi. Estaría gracioso que me salta el copi. Hacemos así, hacemos así y hacemos así. ¡Hala, ya está! Ya tenemos la cámara de Valkyria. Venga, siguiente spot. ¡Venga, coño! Vamos a ver qué es lo que se ve. ¡Uh! 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 ¡Podemos ver esto! ¡Uh! ¡Podemos ver toda la calle! Sí que es verdad que no podemos girar en plan... ¡Ah! ¡Para la derecha! Pero bueno. Ahí está bien. A ver, depende de cómo la coloquemos también, ¿eh? Si la tiramos más arriba, ahí... ¡Vaya, mira! Parece eso, un nido de cigüeña. ¿Veis? Esta sí puedo girarla un poquito más para la izquierda. Pero bueno, la idea de esta cámara de Valkyria, pues... Obviamente está pensada para hacer runouts de estos. Pues tú coges, haces así, ¿vale? Te pones aquí y dices... ¡Oh, mira! Por ahí va Ace. ¡Míralo! ¡Está ahí! ¿Lo veis? ¡Ojo! Y lo matas. Fácil, sencillo. Para toda la familia. Vamos a hacer un spot con Aruni. Mira, ¡pum! De hecho, vamos a hacerlo en este mismo mapa. Bien, este spot con Aruni. También sacado de Rainbow Channel As. Por lo menos se lo vi a ellos. El otro día lo mencioné en directo... Oye, esto no me queda bien, pero bueno. Me parezco calvo. Pero esto me lo dijisteis el otro día en directo. Y la verdad es que está guay, ¿eh? En plan, está Molongui. Vamos a poner a Aruni con cámara... Con cámara de... ¿Sabéis? Pues ponemos eso y yo que sé. Ponemos... Es que donde... Realmente donde sea. Se puede poner en muchos sitios. Es un poco... A ver, ¿cómo decirlo? Es un poco un desperdicio de Aruni, entre comillas. Pero igual, para algún punto que el Aruni no sepáis muy bien dónde ponerla... Igual os viene bien. Por ejemplo... Ejemplo... Yo qué sé. Sencillo. Tú plantas aquí esto. Vale, así. Bueno, aquí se suele poner la mira y todo el rollo. Pero bueno, tú pones ahí eso. ¿Ok? Y vamos a suponer que esto está abierto. ¡Ay, madre mía! El puño del Aruni. Y lo que vamos a hacer va a ser romper aquí. Vale, así pum. ¡Pam! ¡Vamos, Hulk! Pero bueno... Eh, hola. ¿Te puedes romper? Bueno, da igual. Pero te puedes romper. ¡Jesucristo! Ahí, vale. Rompemos aquí, rompemos aquí. Así. Y nada, cogemos y incrustamos ahí la cámara. Y una vez que hayamos incrustado la cámara, hacemos hop. Y esto, ¿veis? Le pasa por encima. Y el romperla ahora mismo se complica. Nosotros vemos con la cámara perfectamente. Y si tiran un pepo, que ahora no tengo, pues lo va a parar primero el Aruni. Entonces, bueno, sirve básicamente para obligarles a romper... Bueno, a gastar un pepo antes de lo que viene a ser... Me encanta cómo se agarra por arriba y lo por abajo. Va a servir, pues eso, para que gasten un pepo antes de lo que viene a ser gastar... Bueno, de no gastar... No sé hablar. Bueno, que gastan dos pepos. Es el resumen. Vale, así que bueno, si ponéis, por ejemplo, una Aruni aquí... Por ejemplo, esto es un ejemplo. Podéis hacerlo en muchos mapas. Y otra Aruni aquí, pues Teda, ¿vale? También, yo qué sé, si ponéis una mira, acordaros de que podéis poner una Aruni así. Que siempre ayuda. Así que nada, ahí está el spot. Vamos con el siguiente. Estamos en el mapa de Clubhouse y aquí vamos a hacer un spot... Bueno, a ver. Es un spot, yo diría que más complicado que cagar con las piernas cruzadas. O sea, es difícil. Pero oye, si sale, es divertido. Porque, oye, queda muy guay. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, rompemos esto. ¡Rompete! ¿Vale? Pasamos. Nos hacemos con la zona. Están defendiendo abajo. ¡Pim, pam, pim, pam! Nos cargamos la radio. ¡Pim, pam! Venimos aquí. Ponemos una plancha con fuze de pie. Este spot es un poco viejo, la verdad. Pero bueno, oye, yo a veces traigo cosas viejas. Entonces, rompemos y, oh, mágicamente tenemos el suelo abierto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser poner la carga de fuze en... Bueno, espera, vamos a activarnos porque si no me voy a volver loco, si no. Esto, indicadores de acción. ¿Vale? Y aquí, ahora vamos a buscar el hueco donde nos diga... ¡Oye! ¡Que puedes poner el fuze! ¡Eh! Y ahí está, ¿vale? Bueno, realmente no me hace falta activarlo porque... No, pero no quiero... No es ahí. Es un poquito más a la derecha. A ver. Tengo que... ¿Veis como que hace una bajada ahí? Pues con esta bajada que hace el personaje, como que se deja caer un poquito. Tenemos que buscar el hueco, que ya os digo que no es nada fácil. A ver. ¡Eh! 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 Ahí está, ¿vale? Ponemos el fuze. Ahí está, ponemos el fuze. Ya os digo, es que es un poco complicado. Es un poco una chorrada. Y una vez puesto el fuze, lo que tenemos que hacer es romper esto. Que bueno, esto si baja por aquí una as o lo que sea, le decimos... ¡Ey! ¡Pégame lo que viene a ser un pepo ahí! Y si no te pegan un pepo ahí, pues tú abres con el arma. Ya os digo, este spot tardas mucho en hacerlo. Y yo creo que no compensa por eso. Porque el setup o lo haces con equipo, que tu equipo te ayude. O yo creo que pierdes mucho tiempo y realmente no ganas tanto. Pero bueno, yo os lo enseño porque es gracioso, ¿no? Entonces nada, rompemos todo esto. Esto estaría reforzado hasta esa altura, más o menos, hasta ahí. Y ahora lo que pasa es que si activamos el fuze... ¡Ey! ¡Ey! Pues lo he puesto mal, ¿veis? Lo he puesto mal y no ha funcionado. Pero deberían colarse por ahí las pastillitas. Que es lo que mola. A ver, recordemos que el fuze va de derecha a izquierda. Así que vamos a intentar volver a colocarlo. No sé yo si me va a dejar. A ver ahora. Pero bueno, esto ya os digo. Es que encima tiene que salir... Es complicado, ¿vale? Pero la idea es que las pastillas... Ahí está, ¿no? Se ha colado una. Y me he muerto. Creo que se ha colado una pastilla, pero ya habéis visto la idea. Que es que las pastillas... ¡Uop! Se cuelen. Se me olvida siempre que estoy a 25 de vida. Se cuelen hacia la zona de la bomba. Claro, un spot muy complejo. Pero oye, aquí está. Vamos con otro más. Bueno, mapa de villa. Este mapa que yo para mí esto no existe. Porque no lo juego nunca. No me gusta este mapa. Pero bueno, yo os voy a enseñar spots para que vosotros los aprovechéis. Que parece que tengo abandonado el mapa. Garra de Caid. Los novatos, ¿vale? Los no MDLR. Pues ponen la garra aquí como unos pringados, ¿vale? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues mejor. Vamos a poner la garra. ¡Ay, casi! Vamos a intentar incrustarla. ¡Ay, casi! Vamos a buscar por aquí los huecos. A ver si es de más cerca. Ahí está. Buscamos la garra. Y bueno, como podéis ver, es completamente invisible. O prácticamente invisible. Es un canteo. Es muy difícil de romper. Cualquiera que pique desde aquí no la va a ver. Porque diréis, ¿eh? Desde la puerta. Nada, nada. Olvídate de la garra. Fijaros. Es... Vamos. Es que es imposible que abran esto. Entonces, nada. Quedaros con la coplilla de la garra. Porque la verdad es que está bastante potente. Y, oye, podéis ganar más de una partida. Y bueno, ya que estamos aquí por repasar. Aunque ya la subí hace mucho. Que sepáis que hay una garra. Que puede venir guay. Que es que si reforzamos esto, podemos ponerla... Es un poco difícil. Pero podemos ahí ponerla en el avión. Y refuerza... O sea, y electrifica las dos. ¿Vale? Entonces, bueno. Queda ahí en el avión. Que está guay. Porque si, yo qué sé. Si intentan romperla desde abajo, les va a costar más. Porque van a romper esto. Y van a mirar por aquí. No van a mirar el ala del avión. Entonces, nada. Que sepáis que en el ala del avión también podéis esconder la garra. Vamos con más spots. Bueno, vamos ahora con un impact trick. Los buenos impact tricks que tanto gustan. Y bueno, es un poco viejo. Me lo ha dejado Fabry en nuestro Discord de spots. Y oye, pues yo qué sé. Es viejo, pero funciona bastante bien. Vamos a impact trickear las cargas que pongan al otro lado de esta pared. Para ello, cosas sencillas. Vamos a pinear ahí. Sí, pero vamos a pinear ahí. Vamos a bajar por aquí. Ok, ahí está el pin. Y bueno, aquí lo que tendremos que hacer es abrir un agujero. La verdad es que he bajado por el sitio más largo. Tenemos que abrir un agujero aquí. Vale, un poquito más atrás. Ahí, ¿vale? Que está justo el refuerzo. Entonces nada, dejamos el agujero hecho. Yo lo voy a hacer así a lo grande para que lo veáis bien. Pero bueno, no hace falta pegar, o sea, abrirlo tanto. ¿Vale? Con un poquito nos vale. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a recargar. Por cierto, sabéis el buff que le van a meter a Rook, ¿no? De que ahora cuando pone sus chalecos, automáticamente los tiene puestos. O sea, no hace falta ponerlo así y volverlo a coger. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a suponer que ponen una carga de Thermite, que en este caso van a ser los chalecos de Rook. Imaginad que ponen aquí una carga de Thermite. ¿Cómo lo quemamos? Pues con el agujero que hemos hecho. ¿Vale? Vamos a tirar la piña de impacto. De hecho, es que... Espérate. Vamos a abrir ahí. Vamos a tirar la piña de impacto que impacte... ¡Eh! Va a agarrar redundancia. Justo en la luz de eso, ¿no? Entonces, vamos a tirarla y... Como veis, me ha dado... ¿Habéis visto que ha dado un hitmarker? De que le he dado a los chalecos. De hecho, fijaros... No sé si se verá, pero bueno. Fijaros que los chalecos han tenido hitmarker. Hubiésemos quemado la carga. Y otra piña de impacto. Esa ha caído mal. ¿Vale? Pero veis que puede impactar en los chalecos y romper una carga. Fijaros que ahora se rompen de un tiro porque les hemos hecho daño. Recordad que las cargas de Therma y Tivana y tal tienen menos uno de vida. Así que es muy fácil romperlas. Así que nada, quedaros con esa copla. Es un poco difícil llamar así. Pero bueno, si queréis probarlo... Ahí lo tenéis. Vamos con el siguiente... ¡Qué guapa está esta escopeta! El siguiente spot. Bueno, el último spot es de Max Martin. Última vez que me pongo el mantel este en la cabeza. Es de Max Martin. Bueno, no es suyo porque ha dicho... Él me lo ha enseñado, pero dice que no es suyo. Pero dice que le gusta. Y oye, si a él le gusta, a mí también me gusta. Es un spot muy sencillo. Quizás no es la mejor trampa del mundo, pero puede funcionar. Puede funcionar en momentos caóticos. Sobre todo teniendo en cuenta el ruido que hace Melusi. Además, hay que aprovechar estos spots porque dentro de poco se van al garete. ¿Vale? Y por cierto, cambiará la forma de jugar Melusi. ¿Vale? Ahora Melusi... Pues habrá que jugar poniendo las Melusis al lado de las puertas en lugar de delante. Porque ahora si la pones aquí, te la rompen. Habrá que jugarla por aquí. ¿Vale? Pero bueno. En el caso. Lo que nos enseña es que podemos disparar esto. Esto, por ejemplo. ¿Vale? Se puede hacer en muchos sitios. Ahí está. Rompemos el suelo. Y aquí lo que vamos a hacer... De hecho, vamos a intentar... Pelar este pico. ¿Vale? Y aquí lo que hacemos es que tiramos un C4. Uy, casi me equivoco de botón. ¿Vale? Tiramos este cuatrito. Ahí está. Y posteriormente ponemos... En este caso habría que ponerla un poquito más abajo. Ahí. Una Maluma. Entonces ahora los enemigos, cuando entren... Opa. Se aturdirán con la Maluma. Y dirán... ¿Dónde pita? ¿Dónde está? Dirán... ¿Está aquí debajo o tal? No sé qué. Y cuando avancen, pues... ¡Pah! Los matamos. ¿Vale? Así que bueno, es un spot que está guay para usar la Melusi con C4. No hace falta que rompáis el suelo. Podéis colocar el C4 debajo y dejar la Melusi encima. Pero bueno, queda más desprotegida de la planta inferior. Anyways, está bastante bien. Depende del momento. Hay que hacer una cosa u otra. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo de spots. Voy a volver a quitarme lo que hemos activado antes. Y nada, disfrutad un montón con ellos. Y nos vemos, gente, en un próximo vídeo de YouTube. ¡Chao, chao!